cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá saludos también para el profesor antonio jose arias betancur y agradecimiento por la manera como nos ilustra con el manejo del idioma saludos también profesor juan manuel serna recomendaciones que titularíamos hogar aprenda a lavar y a planchar yo por ejemplo sé planchar pero no sé lavar claro que tampoco voy a aprender porque todo lo lavo en mi lavadora aprenda a coser y arreglar ropa sólo tenga y guarde cosas útiles tenga cuidado con las llaves del carro y adicionalmente haga un duplicado de la llave de su carro y la guarda en la casa y en la oficina haga duplicado de sus principales llaves y guárdenlas cuidadosa y ordenadamente tenga siempre papel y lápiz al lado del teléfono siempre papel y lápiz lo he dicho muchas veces es mejor un lápiz chiquito que una memoria grande es mejor un lápiz chiquito que una memoria grande bueno voy con un artículo que encuentro en la british broadcasting corporation la bbc de londres y lo firma cecilia barría como es la regla del 80 20 para organizar tus finanzas aunque hay muchas estrategias para organizar el presupuesto la del 80 20 es de las más sencillas cómo pagar las cuentas que hacer con las deudas cómo ahorrar son desafíos que suelen convertirse en un dolor de cabeza independientemente de tu nivel de ingresos de hecho la norma es que mientras más ganas más gastas una de las fórmulas propuestas por expertos financieros para organizar mejor la manera en la que manejas tu dinero es la regla del 80 20 pero que tiene de especial respecto a otros métodos es simple gastas el 80 por ciento de tus ingresos y ahorras el 20 lo bueno de este plan es que no tienes que hacer un seguimiento de tus gastos le dice a la bbc mundo paula pan consultora norteamericana especializada en finanzas personales y fundadora del sitio web e for anything punto com muchas personas no siguen el detalle de cómo utilizan diariamente su dinero y menos aún clasifican los distintos tipos de gasto que realizan para saber cuánto dinero has gastado en comida cuentas conciertos tienes que tomarte el tiempo de organizarlo todo el problema es que la sola idea de hacer un presupuesto es algo que a muchos les suena fatal pues que les suene fatal pero hay que hacerlo porque yo sí he dicho que el responsable de muchísimos males que afecta a la humanidad es gastar más de lo que se gana eso origina todo tipo de problemas lo dijo una niña en uno de mis seminarios frase legendaria uno debe vivir de la forma más digna que pueda con el presupuesto que tenga pero cómo funciona esto en la vida real continúa la información pan argumenta que el primer paso para aplicar la regla 80 20 es crear un retiro automático de dinero de tu cuenta bancaria sea una cuenta de ahorro básicamente es dinero que no ves que imaginariamente ni existe en tu presupuesto mensual es importante que el retiro automático lo programes uno o dos días después de recibir el salario si tienes un sueldo fijo pero eso no es suficiente como puede ser demasiado tentador tener el dinero en una cuenta de ahorro desde donde puedes transferirlo de vuelta en cualquier momento a tu cuenta corriente lo mejor es que la cuenta de ahorro la tengas en otro banco y ojalá bien lejos de ese banco pero si quieres tener un mejor manejo del dinero explica pan puedes invertir una parte de los ahorros en la bolsa o en cd te eso mira ver en que pero hay que invertir hay que ahorrar como dice un colega mío eso hay gente que dice volador hecho volador quemado pero eso no puede ser así volador hecho volador quemado tenemos que ahorrar y dependiendo de la edad cada vez hay que ver de qué vamos a vivir porque con el paso de los años se pierden facultades eso es absolutamente normal lo ideal es que cuando inviertas en la bolsa de valores lo hagas pensando en el futuro tienes que pensar en el largo plazo al menos 15 o 20 años esta no es la mejor opción si estás pensando en usar el dinero un par de años después apunta la experta una buena alternativa es invertir en alguno de los índices bursátiles que pueden generar intereses del orden del 7 al 9 por ciento anual bueno averigüe por ejemplo que produce el 7 por ciento anual que produce el 9 por ciento anual contra los bancos que en un cd te creo que producen como el 4 y ahorrar ahí ahora por favor no se vaya a ir para dmg que le ofrecen el 40 por ciento anual porque ya saben qué ocurrió siempre hágase una pregunta o una reflexión oiga de esto tan bueno no dan tanto como dice por ahí el eslogan de un banco en este momento su dinero puede estar en el lugar equivocado un índice bursátiles como el dow johns nice nasdaq ibex 35 nikkei o el s p 500 entre muchos otros es un conjunto de acciones de distintas empresas se trata de una especie de canasta o cesta de acciones que representan una muestra amplia de una industria un sector o una economía nacional este apunte es mío yo realmente tengo proyectado en un futuro muy cercano hacer unos ahorritos porque es que uno nunca sabe hola yo no es que tenga plata ahí vivo de mis pequeños negocios que tengo no pero yo si quiero por ejemplo no sé será en cd test o preguntarle a un súper especialista en temas de finanzas hola de dónde puede comprar unas acciones donde la platica esté segura y rinda algo porque es que la plata debajo del colchón se va valorizando ahora si la tiene debajo del colchón es mejor que la deje ahí antes de llevarse la admg a david murcia guzmán o a dinero rápido fácil y efectivo entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese tema de las pirámides continúa la información y aquí lo importante es el rendimiento colectivo de estas acciones aunque por otro lado también es clave tener ahorros para gastos de corto plazo como la cuota inicial para comprar una vivienda unas vacaciones o un fondo de emergencia a eso también aspiró a ver si me compro mi vivienda ahora que hay tanta facilidad yo nunca en la vida he comprado una vivienda puede que ahora sea la oportunidad y sigue la información y por qué no seguir la regla 50 30 20 esta popular estrategia de manejar el presupuesto recomienda que gastes el 50 por ciento de tu dinero en necesidades el 30 por ciento en cosas discrecionales y el 20 por ciento en ahorro pero siempre se menciona el ahorro siempre se menciona el ahorro mire los expertos dicen todos los días por la mañana al mediodía por la tarde y por la noche dicen ahorre mínimo el 10 por ciento de lo que se gane hay otros que dicen que es el 20 y por favor no gaste más de lo que gane porque ese es el origen de una inmensa cantidad de problemas mire a ver cómo recorta los gastos está viviendo en el estatus 6 donde un apartamento le vale dos millones de pesos mensuales y se gana dos millones ochocientos mil y se está quedando corto pues hombre váyase para el 4 donde le cueste ochocientos mil o un millón y dice no porque es que yo por imagen tengo que vivirles en el estatus 6 complicado yo esta regla define las necesidades como el pago de la vivienda electricidad gasolina comida etcétera y los gastos discrecionales como todos aquellos que se pueden considerar como prescindibles están ahí salir a comer comprarse un teléfono nuevo etcétera el 20 por ciento restante es para ahorro y pago de deudas pero según panda puede resultar muy complicado para la gente que no está acostumbrada a registrar monitorear y organizar sus finanzas usted no está acostumbrado a esto por favor comience a acostumbrarse vea vídeos de manejo del dinero el dinero hay que aprender a respetarlo porque entre otras cosas hay muchas personas por ahí viendo cómo se lo quitan o yo hay que tener mucho cuidado mucho mucho cuidado continúa la información desde el punto de vista o desde su punto de vista de pan esta propuesta tiene algunos inconvenientes por ejemplo que es difícil a veces discernir entre qué es una necesidad y que es un gasto discrecional internet puede ser una necesidad si trabajas desde casa pero un ítem discrecional si no lo haces por ejemplo para mí internet es absolutamente imprescindible porque yo trabajo desde mi casa bueno muchas veces salgo a otras cosas no lo mismo con la ropa es una necesidad hasta cierto punto pero también se puede considerar discrecional el pan y la leche son una necesidad pero el helado podría ser un gasto accesorio se vuelve muy complicado explica es mejor usar una estrategia más simple como la que ya dijimos 80 20 pero definitivamente haga un presupuesto y yo le voy a repetir esta frase porque esta frase puede ser absolutamente definitiva en la vida de una persona y se le escuché a una niña en uno de mis seminarios de así se habla en público una niña muy joven de una empresa muy importante y una niña muy inteligente que dijo uno debe vivir de la manera más digna que pueda con el presupuesto que tenga con el presupuesto que tenga ajuste sea ese presupuesto pero hay personas que compran lo que no necesitan con una plata que no tienen para demostrar lo que no son he dicho a veces soy muy enfático pero bueno que me perdonen yo lo único que quiero es dejar enseñanza con esta columna hay personas a las que le sirve hay otras a las que no hay personas a las que les gusta hay otras a las que no pero a mí de lo único que no me pueden responsabilizar es de hacer cosas de mala fe todo lo que leo todo lo que informo todas las exhortaciones que hago las hago pensando en de qué manera le ayudo al oyente esa es mi única intención entonces ahí les dejo esas reflexiones bueno era todo por el día de hoy maestro ley martín a quien desea un resumen de mi libro así se habla en público con mucho gusto se lo regalo me escribe conferencista germandias arroba hotmail punto com voy a estar colgando material en mi blog en mi página web una gran cantidad de material vamos a estar poniendo ahí mi página web www.germandiasosacapacitaciones.com agradecimiento a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa